Y ahora, en los últimos minutos de nuestro programa vamos a hablar de este trabajo, de esta novela, Cuarenta Almas. Tenemos aquí a su autora, su escritora, M. Scott. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una historia apasionante, llena de misterios, crímenes, maldiciones y un sitio que muchos malagueños conocerán como el hogar de Nuestra Señora de la Victoria. Hoy, bueno, hoy en La Térmica, hasta hace unos años era el centro cívico, pero esta novela es una novela de época, ambientada en Málaga, sobre una serie de leyendas que circulaban o circulan en nuestra ciudad. Construyes unos personajes y sobre esas leyendas construyes este relato. Sí, efectivamente. La novela está basada en leyendas que desde hace muchísimo tiempo se escuchan sobre todo del centro cívico. De hecho, el libro empezó, algunas de estas historias están escritas desde hace muchísimo tiempo porque yo estudié justo al lado de lo que en esa época era centro cívico, que pasó a denominarse así en 1987, y entonces pues yo ya desde jovencita pues todo aquello me atrapaba porque además todo el tiempo que teníamos libre en el instituto pues lo pasábamos mucho, mucho ratos allí, dentro del centro cívico. Sí, eso te marcó de alguna manera. Sí, porque además nosotros en aquella época, ahora ya no se puede andar tan libremente dentro, pero en aquella época tú podías entrar, recorrer los pasillos, incluso abrir puertas, habitaciones, etc. Y ese halo de misterio a ti te caló. Sí, muchísimo. Y aparte... Más las leyendas que circulan en Málaga. Exactamente. Bueno, hay una en particular que dicen que dentro del centro cívico se escucha la música de un piano cuando desapareció todo lo que tenía que ver con la música y tal, desapareció de allí todos los instrumentos de hace ya mucho tiempo y entonces pues, por lo visto hay gente que sigue escuchando que proviene... Esa música de ese piano. Exactamente. Oye, por un lado nos presenta la familia García, una familia en esa época, lo enano, lo enano, lo enano, se discurre desde finales, ha dicho, desde finales del siglo XIX, ¿no? XIX. Hasta mediados más o menos de 1950, hasta mediados del XX. Exactamente. Está la familia García que sufre una serie de fenómenos, vamos a decir, ¿no? Sí. Tampoco hay que destripar demasiado, pero que están sufriendo una serie de fenómenos, podemos decir, paranormales. Paranormales. Y luego, la llegada de una nueva interna a ese hogar de Nuestra Señora de la Victoria, lo que hoy es la térmica. Efectivamente. Que también se le conoce en su momento como la gota de leche, se le conoció. Exactamente. Y no podemos desvelar mucho más, pero seguramente habrá un nexo en común entre la familia y esta interna, digo yo, digo yo. Sí, efectivamente. En un principio, de 40 almas no se llamaba 40 almas, era una serie de relatos cortos de terror y de misterio, relacionados con el centro cívico. Sí. Lo que pasa es que conforme yo iba creando esos relatos, la nueva interna tomó muchísimo protagonismo y una personalidad propia que me llevó a pensar de dónde venía esta niña. Quizá estemos dando por sentado que mucha gente en Málaga conoce que el hogar de Nuestra Señora de la Victoria fue para niños, que sus padres no podían hacerse cargo de ellos, ¿no? Sí. Era como una especie de internado, pero de familias muy humildes, ¿no? Sí. Para niños de familias muy humildes. Sí, incluso huérfanos. O huérfanos también. Exactamente, sí. Y entonces, pues a partir de ahí, la novela ya tomó otro cariz totalmente diferente, ya no eran relatos cortos, sino que profundicé y entonces ya hay un nexo ahí común con el mercado de Atarazanas, porque hay otra serie de leyendas que mi abuela, cuando, hasta que ella murió, tuvo por lo menos su propio racionamiento y podía pensar por sí misma, pues contaba historias de misterio relacionadas con Málaga, con Ronda, que es donde ella también estuvo viviendo mucho tiempo, y toda esa serie de historias, junto con las leyendas que yo tenía conocimiento de ellas, del centro cívico, pues entre las dos se hizo una simbiosis en mi cabeza, que fue lo que dio lugar a las dos partes de la historia y, bueno, y a descubrir, pues, si hay nexo entre ellas dos. Cuarenta almas, es la nueva novela de M. Scott, que ya en su momento publicaste una primera novela, aunque sobre todo había escrito teatro, ¿no? Has escrito teatro para tus alumnos, además. Sí, obras de teatro bien basadas en otras obras, como Romeo y Julieta, son adaptaciones, exactamente, y la escribida para mis alumnos, pues, está en escena o bien en inglés o bien en español, y he estado unos años, seis o siete años, haciendo guiones, escribiendo los guiones para ellos y luego para representarlas. Entonces, eso me ocupaba muchísimo tiempo y me dejaba menos tiempo para escribir otro tipo de cosas. Estudiaste filología, ¿no? Tienes estudio de filología inglesa. Sí. Y luego también estuviste un tiempo viviendo en Liverpool. Sí, viví en Liverpool. ¿De qué manera te marcó el vivir allí en Liverpool? No sé si, por ejemplo, entre tus próximas metas puede ser, a lo mejor, escribir una novela ambientada o un poco con el tema de la cultura inglesa, de la época, a lo mejor, victoriana, no sé, digo yo. Porque veo que te gusta el misterio, la novela de época. De hecho, siempre está muy presente. A mí me marca muchísimo y tengo muchísimas ganas de volver y si este verano puedo, quizás haga alguna incursión por allí también. Y puedo adelantar que hay algunos toques de Inglaterra en la segunda parte de Cuarenta Almas. Ah, porque va a tener segunda parte. Sí, ya está en proceso. Ah, mira, mira. Sí, entonces, pues a mí me marcó muchísimo. A mí la cultura inglesa me llama mucho la atención, la forma de ser que tienen ellos, que incluso, aunque parecen muy fríos y muy distantes por aquello de que el tiempo marca el carácter inglés y tal, pero después, cuando los conoces, pues tienen su idiosincracia y los llegas a comprender. Hay cosas que a lo mejor nosotros totalmente no vamos a comprender, porque son diferentes. La cultura mediterránea de la milosajona. Sí, pero a mí me marcó bastante y sobre todo la manera de pensar tan libre que tienen, que están, aunque parezca que no, a años luz muchas veces, la manera de pensar a la nuestra. Oye, pero fíjate, sin embargo, cómo han celebrado el aniversario de la reina, ¿eh? Sí. La gente, bueno, hay algunos que se han tirado para Benidorm también, te digo, y han pasado de la monarquía. Bueno, vienen ahora en Mansalva para acá. Pero muchos otros se han tirado a las calles, no sé yo si eso en España se viviría de la misma manera. Para algunas cosas yo creo que son muy adelantados y para otras son un poco... Y para otras, sí. Oye, estoy pensando yo, el cortijo jurado te daría mucho juego también a ti para una novela. Estuve a punto de introducirlo en 40 almas, pero ya eran tres escenarios demasiado diferentes para conectarlos entre sí. Entonces, pues, ahí está, quizás, para otras. Bien, el lector que ha tenido ya oportunidad de adentrarse en las páginas de 40 almas, ¿qué te transmite, qué te dicen? Hoy en día los escritores estáis muy en contacto, ¿no? Sí. Tanto en firma de libros como a través de internet, por redes sociales, por Facebook, Instagram. ¿Qué comentarios te llegan? A mí, sobre todo, el primordial que me ha llegado de más de una persona es que lo consideran una obra bastante original, en el sentido de que no son solamente crímenes que tienes que descubrir quién es el asesino y que hay, pues, todo lo que lo envuelve es policiaco y pistas y forense, que es lo que es verdad que últimamente se está viendo mucha novela policiaca de ese tipo, que también me gusta. Pero esta en particular, sobre todo, lo que lo envuelve es un clima sobrenatural. Entonces, es totalmente diferente. Hay crímenes, hay asesinatos, pero el fondo no es ese. El fondo es la mentalidad psicópata de esta niña que llega nueva al orfanato y luego todo lo sobrenatural que vive esta familia y que le marca y en realidad nos hace pensar un poco, o ello el lector mismo me ha transmitido, que le hace pensar si en realidad estamos marcados desde que nacemos y tenemos un destino predestinado o si por otra parte podemos nosotros marcar los pasos y marcar nuestra vida. Eso es una pregunta difícil de responder. Muy difícil. 40 almas de Elbo Editorial. Bueno, desde aquí quiero mandar un abrazo fuerte a Antonio García Pereira, que es el amigo en común que nos ha puesto en contacto. Desde aquí un abrazo muy fuerte para Antonio. Y oye, me imagino que a través de librerías de Málaga, también a través de Internet, ¿se puede encargar el libro para llevárnoslo a casa? Sí, se puede encargar a través de la editorial, de la página de la editorial. Elbo Editorial, sí. Exactamente. Y luego en cualquier librería, está ya a la venta en más de 200 o 300 librerías, entonces por su página web se puede encargar en cualquiera de ellas. Pues M. Scott, nuestra escritora invitada de hoy en Málaga TV con su novela 40 almas, enhorabuena por este trabajo, tiene muy buena pinta. Y que nos vemos más veces con trabajos tan interesantes como este. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Nos marchamos y lo hacemos con una recomendación para los que tenéis los canales de PTV y también los que disfrutáis de la televisión en streaming, Zappi Televisión, una plataforma en streaming que yo os recomiendo, que es una plataforma muy fácil de utilizar, que allí además tenéis todos los canales, en Zappi TV están todos los canales de PTV y además canales extras, como por ejemplo el canal Panda o el canal Crimen e Investigación, algunos canales extras más que tiene, aparte de los que están en el paquete de PTV, también los tenéis en Zappi Televisión. Os graban los contenidos de los últimos siete días, prácticamente de todos los canales, y luego películas y series bajo demanda. Bueno, Zappi Televisión y PTV, pues ahí podéis ver en el canal de casa el programa de lunes a viernes, los gemelos reforman dos veces, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Os dejamos con esta recomendación y volvemos ya mañana miércoles a las 6 en punto en el magazine de PTV en Málaga TV. Gracias por elegirnos y hasta mañana. Los superhéroes de la reforma se están de estreno. ¡Es increíble! Canal de Casa te trae en exclusiva la segunda temporada del nuevo éxito de los Scott. Historias emocionantes, solares para siempre y familias felices. ¡Es nuestro sueño! Vuelven solo en Canal de Casa. Los gemelos reforman dos veces. De lunes a viernes en Canal de Casa. De Casa eres tú.